¡Aplausos! ¡Apulso! ¡Vamos! ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Es fácil la que te deje. No, escúchame. Cuando vistes que vaya, vos aparezca acá. Digo, para la parte de Guadalajara, pero eso bueno me volvieron de lado. Venite, venite. Tienes que evitar que tope. Si fuera, si fuera. Si fuera, si fuera igual. Si fuera igual. Gracias.